Echa el ladrillo, echa el mezcla, ¿te ocupa? Ladrillo y mezcla ¿Ya te acabaron o qué? Ya, échale ¿Voy a andar bien rápido el día de ahora? No, pues ahí andamos a ver si lo terminamos, échale ¿Qué pasa es que vamos? Ya lo vamos a durar un año Espérame tantito, ¿ya lo ocupa? Dale, pues ya ya es tarde, ya sube salir Espérame tantito A él no muestro chalanes Hombre, si una chinga estar acá arriba, tú ir ahí con esa madre Hombre Espérame tantito, es que pues estoy ocupado, hombre Ya, madre ¿Ya lo ocupas? Oye, ocupo ladrillos también, ya se me acabaron Hoy ya tengo un año con este cuarto y yo la chinga pego de ladrillos No, 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 mi negocio, oye, pues ya mi presupuesto hay para que me paguen, loco No, pues como está, usted ya tiene que decirlo No, pues tiene que decirlo Ah, pues, ahí todo como chingón vamos a sacar del gramo aquí, pues no Ya ahí te va, llorón Échale Madre, hombre Hombre, no me va a estar a gusto, hombre No, ese teléfono nos trae locos, de verdad No, no, no sé, algo voy a hacer, yo creo, loco A ver si Pa' 200 pesos que me da, estás ahí jiquiendo mucho, hombre No, pues, oye, qué onda Hombre Oye, pues, y qué madre, no, estar acá arriba en los capelanchas Si quédame, sube, hombre Lo voy a hacer, súbete, pues, súbete, ándale Ándale, ándale, súbete Y nomás pegas un mendigo ladrillo chueco, verás Ni un cinco vas a agarrar la semana Ándale, súbete Ándale, ándale, súbete A ver si es cierto Oye, chichro, yo ando en chinga ahí arriba, mira No, pero sí, es que es mucho No, pues, ¿sabes bien enchugado a la chinga allá, loco? ¿Y tú no quieres alivianarte? ¿Vale? Es que tú editamos un video, ya te No, pues, déjalo pa' mañana, poco no tiene tiempo Tiene en la noche No chingues, no, no échale Mira, a ver No, no hace como, pues, vale Ya, 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 la mezcla y No, pues, pégale, no dice que tú la haces acá, pues No, no No, pues, qué chichirollo, pues ¿O la vas a hacer, o qué pedo? Tú, súbete, tú mejor No, pues, oye, que madre no ayuda, no, pues, mira Nomás con el teléfono en la mano, pues Óyeme, no No, 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 eche el chingazo, eche el chingazo ¿Qué más ocupas? Para estar libre Estos ladrillos van a este lado Ya te lo he dicho Allí no me sirven Pásalos pa' atrás Y luego voy a terminar el martes, el miércoles No, esos rollos no van Dale, león ¿Eh? No te dejas estar a gusto No, 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 pues, muevele, muevele Pues si la chingas mía está acá arriba ¿Eh? Para los cientos pesos que me das, hombre Esta tan pelacha Doscientos, casi cuatro mil pesos ganas Y doscientos, hombre Así ahora sí me deja estar a gusto, hombre ¿Qué más ocupas? ¿Tú ganas más? ¿Qué más ocupas? Oh, pues, ahorita Echale otro poquito el ladrillo aquí Ahí voy, tontito Espérame, tontito Mira, pues la chingada No te digo Hombre, así no vamos a terminar ¿Qué año? Así no ríos No, mejor me voy No, pues tú sabes Llorando, macho Pues tú sabrás Mejor me voy Pues tú sabes Al rato te miro No, pues ya está Cuando vengas a correr Hasta la otra semana Mejor me voy Adiós Ándale, pues A que estés bien Un chinguita Con estos chalanes No quieren trabajar ¿Eh? Uy, y todavía se la ha sentido Después que están de huevones Ahí viendo el cabello Nomás No, así es una chingadera Lloro Usted va a usar Echame a otro lado Mejor No, así es una chingadera